El pasado jueves 11 de julio el ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, visitó el municipio de Sonzón. Durante su visita al municipio el ministro expuso las tres directrices en los cuales se basa la política del sector salud del actual gobierno. La primera de ellas es que estamos para mejorar el estado de salud de la gente que servimos y eso es muy importante, eso nos obliga a trabajar con seguridad y con calidad, a hacerlo mejor estudiando y volviendo a estudiar para servir con la mejor medicina a esos pacientes y que tengan los mejores resultados clínicos. Lo segundo es que tenemos que hacerlo con profundo respeto, con respeto por cada uno de ellos, cada persona, cada paciente en el hospital es el centro de la razón de ser de ese hospital y su dignidad, su respeto, su cultura, sus temores, sus esperanzas son las que tenemos que abrazar y ese es el segundo objetivo que tenemos en todo hospital, cuidar esa experiencia de servicio de todos los pacientes y sus familias. Y lo tercero que tenemos que hacer es hacerlo con responsabilidad en el uso de los recursos, con eficiencia, sin desperdicios, sin dejarle espacio a la corrupción, usando lo que tenemos de la mejor manera posible y buscando crecer esa institución en la que trabajamos. Mejor estado de salud, con más respeto y mejor servicio y con responsabilidad financiera, son las tres metas grandes por las que estamos trabajando. De igual forma, resaltó el trabajo que se viene adelantando desde la S-Hospital San Juan de Dios de Sonzón, el cual lo acredita como uno de los mejores a nivel regional. El Hospital San Juan de Dios en Sonzón está haciendo un trabajo espectacular en promoción y prevención de la salud. Tiene unas instalaciones limpias, esmeradas, con un esfuerzo de servicio que debemos reconocer. Tiene retos grandes. El municipio tiene un reto en salud mental, como lo dice muy bien el alcalde, que queremos trabajar juntos en el hospital. Las urgencias y la consulta externa hacen un esfuerzo importante y queremos ver con la gobernación, con el municipio, cómo fortalecemos su capacidad de referencia de pacientes y también la dotación de equipamiento para mayor resolutividad en urgencias y consulta externa. Este hospital también maneja ocho puestos de salud y cuatro centros de salud en uno de los municipios más extensos, no solo de esta región, sino del país. Y ahí hay otro reto importante. Y quiero terminar con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Un hospital que trabaja con la mamá, con el recién nacido, con los niños en los jardines, en las escuelas y en los colegios, haciendo promoción y prevención. Un muy lindo ejemplo de trabajo extramural. Queremos que se presenten unos proyectos ante el Ministerio. El alcalde y la Secretaría Departamental se han comprometido con priorizar esas necesidades. equipamientos para laboratorio y para urgencias, de pronto ambulancias para fortalecer la capacidad de remisión en el municipio y eventualmente también infraestructura para estos centros y puestos periféricos. Por último, resaltó la vinculación que ha tenido con el municipio al haber pasado gran parte de su infancia en contacto con estas tierras y con sus pobladores.